La Policía Nacional, a través de uniformados adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación Baylupar, capturó a un hombre solicitado por homicidio en persona protegida. El procedimiento se efectuó en registros a personas, establecimientos y vehículos con el fin de contrarrestar acciones delincuenciales. En desarrollo de estos planes, los uniformados arribaron a la Carrera 23 en las instalaciones de la Estación de Servicio Callejas, donde solicitan antecedentes a los presentes, entre los cuales se encuentra Alberto José Guerra Cabana, 37 años, requerido en atención a una orden de captura vigente por el delito de homicidio en persona protegida, emitida por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, número 34 de Bucaramanga, Santander. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. Su situación judicial actual es medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.